¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito que esta! Ahora lo que si continuó con eso con mi amigo José Manuel Zalanzita. Por las calles de este pueblo me paseo, para recibir un minuto al escanteo. Por las calles de este pueblo me he enamorado, y muy triste porque no la he vuelto a ver. De esos ojos yo quisiera una mirada, y de esa boca que me muero por rezar. De esos corazones enredándose en mi cuello, en mi mente yo no la puedo bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!